hola mis chicas y mis chicos bellos cómo están buenos y bendecidos días por este lado mis chicas que amanecieron este día de hoy hoy es el día lunes principio de semana bendito dios y pues vamos a empezar otra semana más otro día más por este día y ojalá les vaya muy bien mis chicas espero tengan bonito y hermoso bendecido lunes este día de hoy pues ya saben nos vamos a ir a la clase de esco y este día dijeron que teníamos que vestirnos de rojo así que ando toda de rojo miren leggings rojos tenis rojos playera roja y el top rojo traigo todo de rojo nada más que me puse este suéter negro encima para que pues no me dé frío así que nos vamos a la clase de rojo a la de rojo le pelo el ojo así que pues sí mis chicas ese va a ser la temática del día de hoy creo que el viernes fue de negro no el viernes si el viernes fue toda de negro y todos los días ponen un color diferente para la clase y se ve bonito porque todas vamos iguales del mismos colores los mismos tonos y pues se ve padre cuando uno está ahí en la clase pero sí mis chicas voy a comer algo de boladita y pues ya me voy los niños no fueron a la escuela way no fue a la escuela porque hoy es día festivo así que todo está cerrado las escuelas creo que hasta los bancos creo que sí algunos negocios de gobierno están cerrados ya llegó la mari ay dios mío no lo puedo creer y apenas me da el mensaje ya ya voy ahorita ya ella se emociona más como la que se te quiere las uñas las manos ya me viste agua de calzón sí por eso no puede estar conmigo también las dos van aquí en ganar las manos hace bien duras las abre las uñas ay mi amor tú eres una reina mami también de rojo sí la madre también va de rojo y de todas las cachupinas a la madre ahora sí todos vamos a andar ahora sí nos vamos a ver de lejos todas a las de todas las cachupinas ok ya nos vamos mis chicas yo opino que los lunes tenemos que cambiar el color pues si ves que nadie le decía ¿ya hay color para todos los días? me dan a los colores entonces rojo todo rojo todo un día bueno cada lunes dicen que los lunes bajo pero de perdido los lunes hay que cambiarle el color y el viernes sí y el viernes tenemos que ir mucho pero rojo bueno veníamos de corazones rosa de corazones rojo de corazones no creo que te tengo yo no creo que te tengo pero tengo que buscar espérate a la boca ya 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 terminamos la clase mis chicas estamos descansando agarrando aire la madre va a pagar no vas a comprar nada de ropa me gusta el azul pero está bonito el azul te agarrasas no a mi me gusta el blanco es que esa es de la que que es muy dura es dura sí y la otra es como esta ah esta suavecita pero sí mis chicas ya nos vamos ¿vas a pagar? mis chicas ya estoy aquí en la casa ya tengo rato que llegué nada más que estaba hablando con la aseguradora del golpe de mi hermana del carro y apenas están porque pues ya pasaron varias días y no me han hablado de la aseguradora y ustedes saben que pues uno tiene que andar atrás de ellos para que para que nos arreglen el problema porque de que ellos te llamen si te quedan esperando mejor siéntate no dije mal el dicho si te quedan esperando a que ellos te hablen mejor siéntate y hablé ahorita le digo pues que onda le digo ya han pasado varios días nadie me ha llamado nadie me ha dicho nada nadie ha dicho que que sigue nada más vino la inspectora a checar el carro de mi hermana y es todo pero ya de ahí ya nadie me ha hablado ni para decirme lleva al otro lado que sigue donde como cuando como por qué y entonces pues tuve que hablar y apenas dice que van a hablarle a la persona que que nos pegó y ya pues de ahí se van a ir a a mandarlos a un lugar para arreglar el carro así que es lo que estaba haciendo ya me bañé también me puse poquito ovella ya saben para mi día me peiné así un chongo así hasta arriba para estar bien limpia de la cara y que nos tenga el pelo en la cara y esta es la ropa que traigo esta blusita rosita de pink y me puse esos pantalones que me encantan muchísimo estos los compré en la Kohl's ya hace ratito y ahorita lo que estoy haciendo mis chicas es haciéndome de comer algo y lo que me voy a hacer son unos taquitos de esta carnita de steak miren que rica se ve la tenía ahí no la había cocinado así que la metí a la freidora para que se cocine así bien tostadita y me la voy a hacer en taquitos y ya piqué allá rábanos cebolla cilantro y acá tengo verdurita así que me la voy a hacer en ricos taquitos y pues voy a cocinar la carnita que no quede tan tan dorada la quiero como en término medio ni tan cocida ni tan dorada y a rato me chicas a rato juegan los Cowboys ahora van a jugar el día lunes y van a jugar a las 7 de la noche así que la cena para la noche va a ser lasaña ya tenemos todo aquí para hacer la lasaña aquí tengo la salsa para la lasaña jitomate cebolla va a ser mexica lasaña ustedes saben ya les he enseñado como es que yo la hago y pues la hacemos tipo mexicana así que esos son los planes para rato para la cena quien esta afuera quien esta llorando Kiri se quiere salir dale para afuera Pato para afuera Pato la Kiri se quiere salir y las otras se quieren meter locas para afuera Pato también tú andale para adentro ay no esas perritas se meten se salen se meten se salen se meten se salen no pueden estar quietas en un solo lugar ok mis chicas déjame preparo mis taquitos y ahorita les enseño el resultado final de mi rica taquiza ya comí mis chicas bien rico mis taquitos estuvieron deliciosos esa carne que compre en Target compre un paquetito de carne de steak así ya preparada estaba demasiado buena no hombre bien llena que vengo bien rico comí nada mas quitamos la salida voy a acompañar a la mayor mandado de voladita nada mas de ida y de regreso de volada no nos vamos a tardar mucho y pues ahorita vamos para allá ay que bonito está el día los pajaritos están cante y cante los pajaritos cantando bailando vamos a ir con la Mari ay Virenita también va a ir así que vamos nos vamos lejos va Mari nos vamos a volar la greña nos vamos a volar la greña bien lejos ahorita para el norte nos vamos a ir más para el norte que para el sur vamos a ir a perder ese es mio no se si mi basura la voy a sacar mis chicas acabamos de llegar a la casa de la calle si nos tardamos porque si estaba retiradito el lugar donde fuimos y pues hasta ahorita llegamos son las 3 3 y media de la tarde así que ya me voy a empezar a poner a picar todo para la lasaña a empezarla a preparar para rato ponerlas en el en el horno lo que voy a hacer es cocinar la carne ponerle la salsa picar todo lo que lleva la todo lo que le voy a poner en medio de la lasaña y todo eso así que me voy a adelantar mis chicas para que no se me haga tarde estar estando aquí este cocinando ya bien noche no quiero eso así que entre más temprano empiece mucho mejor y mucho más rápido termino ya puse aquí a lavar los jitomates y ahorita voy a voy a ponerme a picarlos todos y ahorita voy a empezar a cocinar la carne también y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Ándale, para que llores conmigo Nadie me quiere Wayne, I'm crying Estoy llorando Ayúdenme, por favor Querida cebolla ¿Por qué me haces esto, cebolla? Ay, Dios santo, esa cebolla Se salió brava No puedo Con mi vida estoy llorando Ayúdenme ¿Por qué me dejó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no te veo Ay, Juanito Esta soledad Vente, para que me ayudes a llorar Ándale Acércate nada más poquito Y vas a ver cómo vas a llorar Acércate Ay, otra vez Ahí viene Ahí viene Esa cebolla también salió brava No puedo Ok, ya Estoy llorando, Juanito Ayúdenme Ay, mis hijos Ajá, mamá Rosa me va a ver que estoy llorando ¿Dónde están mis hijas? ¿Dónde están mis hijas? Estoy sola ¿Dónde está la Nini? Nini, ayúdame Nini Ya terminé de hacer el pico de gallo Lo que le pongo a la lasaña Como es lasaña mexicana Pues lleva como tipo pico de gallo Lo único que no le pongo son jalapeños Nada más le pongo cilantro, cebolla y jitomate Y le pongo aquí la mezcla del queso El huevo, por supuesto Para que pegue Y pues ahorita Ahorita les muestro cómo O voy a poner a cocer la sopa Sí, cierto Y una vez Porque Si no, me va a ganar Y no voy a poner nada Ok Déjenme mezclo todo A ver si cabe aquí Porque estoy viendo que este Recipiente no está tan Tan grande para Como revolver todo El huevo y todo Si no voy a tener que cambiarlo a otro lado Miren, de este lado Tenemos ya la salsa con carne Estoy dejando que hierva un poquitito Nada más Como quiera Pues lo voy a meter al horno Y ahorita voy a poner a cocer la pasta ¡Suscríbete al canal! Miren, chicas Aquí tengo ya mis dos lasañas preparadas Hice dos Iba a ser tres Pero esta está más grande que esta Así que a esta le puse más pasta Porque la normal está como por la mitad Y le puse otra mitad más de pasta O sea, está como una y media de lasaña Y esta pues es siempre la normal que hago Y esa es mucho, mucho más grande Así que con estas dos va a ser suficiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, chicas Ya está la rica lasaña La dejé enfriar un ratito para poderla cortar Porque cuando está muy caliente no se puede cortar Se desbarata y se jala todo el queso Así que tenemos que dejar que se enfríe un poquito Y ya está lista Esta la hice en cuadritos más chiquitos Y esta en cuadros más grandes Esta tiene creo que dos capas de sopa De pasta Y esta tiene tres Tres capas Así que pues sí Ya está lista la cena Miren, miren, chicas Aquí ya hicimos el pan tostado Con ajo Se ve riquísimo Acá hay más abajo Riquísimo, mis chicas Pan tostado O lo voy a poner acá de este lado Para que esté junto con la lasaña Es el pan tostado La lasaña Y con ensaladita El aderezo Y los toppings O creo que tengo más Aquí en el cajón Y te lo voy a sacar Así que esto es todo Para la rica cena Del día de hoy Y luego tienes dos Dos y medio Mis chicas Ya terminé de limpiar la cocina Y les quiero decir Que la cena fue un éxito La lasaña estaba riquísima La ensalada El pan tostado Con ajo Todo lo que comimos Estuvo delicioso Vino mi suegra Mi cuñada Mi sobrina El novio de mi sobrina Mi hermana Pues todos aquí William, Brenda Todos estuvimos comiendo Aquí bien rico Mis chicas Y alcanzó muy bien La lasaña Se terminó El recipiente más grande Y me quedó Esta de aquí Pero la tengo aquí Enfriando Porque todavía está caliente Y no la quiero meter A refri Así que ya tenemos La cena para mañana Lo bueno Ya mañana no cocino Porque pues eso Le voy a dar a Mr. Gringo Para que cene Y pues sí mis chicas Acabo de limpiar Toda la cocina Lave los trastes Limpié la mesa Por allá también Tengo todo limpiecito Todo desengrasado Y pues aquí me voy a despedir Porque pues ya estoy lista Para la camita Ahorita acabo de De lavarme la cara Ponerme mis pijamas Y pues ya estoy lista Para descansar Irnos a la camita Y pues ya es tarde Son las Bueno ni tan tarde Son las nueve apenas Las nueve de la noche Pero pues yo ya estoy cansada Mis chicas Me pararon todo el día Así que los quiero mucho Con todo mi corazón Nos vemos en el siguiente videito Bye Buenas noches a todos Ya voy a apagar luces Este negocio Ya se cerró Lo de la cocina Yo Ya no regreso Para acá Negocio cerrado Buenas noches Bye Buenas noches Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil